¿Qué es el discurso? Presenta en muchas ocasiones un mensaje tan genérico, tan igual y que se puede adaptar tanto a la vida emocional, a la vida de familia, a la relación de pareja o en una relación de negocios y dice básicamente lo mismo. La idea de la participación de ustedes con las palabras es que a medida que vaya haciendo mi disertación me acercaré a alguno de ustedes, le indicaré con la mano que corte su hoja y el discurso que esté llevando intentará adaptar ese concepto de alguna forma u otra. También espero su colaboración, quizás se vean algunos, quizás no. Algo muy importante que he notado en estos coaches de vida es que retoman lo que en el mundo de la investigación son fuentes de primer y segundo nivel, siendo ellos de tercer nivel. Las fuentes de primer nivel son todos los libros sagrados. Estoy pensando en la Biblia, estoy pensando en el Corán, también en algunos escritos de Buda, Confucio. Siempre hay esta parte de filosofía oriental que adapta a su discurso. Luego hay fuentes de segundo nivel que son otros autores o divulgadores científicos, como bien puede ser el Dr. Wendayer, Deepak Chopra y muchos, muchos otros. Y ellos ya serían fuentes de tercer nivel. ¿Por qué? Porque solamente están tomando y reciclan contenidos de las dos primeras fuentes. De igual forma, solicito su comprensión, especialmente del campanero y del evaluador gramatical, porque algo que es importante en estos coaches es que utilizan muchas veces palabras altisonantes. Mi mamá estuvo hace algunos meses, por algún compromiso que tenía que cumplir con algún grupo de personas, en uno de estos entrenamientos de vida, así también les llaman. Casi son retiros espirituales dentro o fuera de la ciudad, durante los cuales se les enseña a apuntar sus miedos, como un tipo de terapia de choque, que tiene mucho de la psicomagia de Kodorowsky. Que, como buena pseudociencia, te busca confrontar para ir más allá de tus miedos. Así que, habrán groserías de vez en cuando, pero forma parte precisamente de esto, ¿no? Para dejar de engañarnos a nosotros mismos y empezar a tomar las ventas de nuestros miedos. Así que el tono con el que me dirigiré a ustedes es como parte humorística de la forma en la que estas personas se expresan. Hoy quiero hablarte, precisamente, a ti. A ti, que en estos momentos, todas las decisiones de tu vida te han traído a este momento, a este precioso instante, a este magnífico ahora. Todos tenemos una gran historia, todos tenemos aventuras, todos buscamos vivir al máximo. Y, sin duda alguna, uno de los máximos placeres que podemos disfrutar como humanos es el sexo. Desafortunadamente, principalmente la gente joven ha dejado de sentir amor y entregan el sexo para pasar el tiempo, olvidándose de un verdadero compromiso emocional. Y esto, pena mucho, impacta demasiado en el ámbito de la familia. Nos estamos dejando llevar por el momento, por el instante, por el refímero. Y vivimos inmersos en una levedad que nos va dejando cada vez más vacíos e inevitablemente más solos. Pero, en la libertad de decidir qué somos, a dónde queremos llegar y qué estamos dispuestos para hacer, se encuentra, realmente, el compromiso de un auténtico desarrollo humano. Claro, no todos tienen las agallas, no todos tienen el valor suficiente para enfrentarse con los peores enemigos que pueden existir. En la actualidad, hay muchas personas que están defendiendo una postura que para muchos puede ser irracional. Se están desgarrando las vestiduras por un candidato presidencial que sienten ellos que lo representan. Pero, no, estos candidatos, por ejemplo, que tienen un gran cúmulo de seguidores, por ejemplo, los pejesombis, son aquellos que, considero, no saben qué hacer con su vida. Todavía están luchando por encontrar su lugar en el mundo. Y, en este preciso momento, te invito a ti a que reflexiones si realmente quieres ser ese tipo de cambio en el mundo. Claro, todos buscamos mejorar, todos buscamos ser diferentes. Pero, de alguna forma u otra, si nos pudiéramos acoplar de una manera adecuada, haremos que una música de paz, armonía, tranquilidad y desarrollo se extienda sobre todo nuestro maravilloso país. Ahorita estoy hablando a ti, que eres un árbol, un árbol del cambio, un árbol que tiene fuertes raíces. Tus padres se conocieron por alguna razón, tus padres se conocieron por algún motivo mágico. Y déjame decir que ese motivo eres tú. Tú eres un ser maravilloso, tú eres un ser extraordinario. No te dejes llevar por una apatía. Si bien es cierto que los mexicanos siempre estamos dispuestos a pelear las mejores causas, a librar las más grandes batallas, hay que saber lo que sea. Y en estos momentos de crispación, considero que se están perdiendo muchas amistades por la política. Debemos de recordar cómo ser empáticos. Debemos realmente ir más allá de ponernos en los pies del otro, intentar caminar una milla con los zapatos prestados de alguien más. Una auténtica empatía parte del respeto. Respeto a la historia del otro. A las vivencias de otro ser humano. Es una persona que precisamente por la forma en que logró encarar esos cambios, es un ser humano único y diferente. Es una persona que busca ser tolerante, aquella la que no solamente es respetuosa, sino la que realmente honra con una maestría, sino aquella que honra con una auténtica sensibilidad. La sensibilidad, el dolor del otro. Y hablando del dolor, que no todos somos peregrinos en este mundo, que no todos buscamos el amor, tener una novia bonita, buscar tener más posesiones, pero desafortunadamente, muchas posesiones nos terminan conseguiendo. ¡Qué ironía! Trabajamos miles de horas para ganar dinero y comprar cosas para impresionar a la gente a la que no le importamos ni un comino. Trabajamos para que las personas nos aprueben. Y discúlpenme, yo creo que esas son chingaderas. Son chingaderas porque hemos perdido la visión de cómo ser felices. Todos tenemos un mapa de la felicidad, una ruta especial muy trazada para cada uno de nosotros. Obviamente, resulta tentador estar comparando estampitas y ver qué es lo que tienes tú, porque en muchas ocasiones lo que tienes tú me hace falta a mí. Y entonces me vuelvo agresivo y busco irme de fiesta, busco perderme en mis propias emociones, sin saberlas diferenciar, sin saber trabajar con ellas. Y así es como me voy perdiendo de la maravillosa emoción que es el amor. Es el sentido único de nuestra existencia. Aquel que no tiene amor o que renuncia a él es el parásito más grande que pueda haber en existencia. Es un zombi emocional. Claro, el amor nos hace volar por las nubes, nos pone felices, nos parece que estamos en Cancún disfrutando de hermosos paisajes y de muy delicada gastronomía. Por eso, hoy, en este momento, te pido, quizás compromete contigo mismo, que retomes ese gancho emocional que te va a alinear con tu verdadera naturaleza trascendente, que te volverá a vivir en armonía con el cosmos, que te volverá a conectar con el infinito, con esa maravillosa fuerza que vibra en cada uno de nosotros. Recuerda que somos polvo de estrellas y que los milagros están siempre a la vuelta de la esquina. Sé hoy mejor porque cada día es una oportunidad extraordinaria para cambiar. ¡Bravo!